Hola amigos de Redducers, soy Andrés Fiorotto, periodista del portal Meneerán. Todos los días a través de los diferentes artículos que suelo escribir relacionados al hardware en lo que es Redducers.com pero en este caso me están viendo ya que estoy haciendo una video review puntualmente de la Exo PC Mini una computadora como la que pueden ver en este momento acompañada de este interesantísimo monitor que ofrece lo necesario para poder reproducir contenidos multimedia en nuestro living o en la habitación o en el dormitorio y aprovechar de esta manera todo el potencial de un equipo informático para aquello que esté relacionado con la fotografía y el video. La computadora tiene un procesador bastante interesante, un Intel Core i5 de 2.8 GHz está acompañado por 4 GB de memoria RAM, 500 GB de disco duro con lo cual tenemos la posibilidad de alojar prácticamente toda nuestra videoteca sin ningún problema. tiene una placa de video, una Intel HD que viene integrada al motherboard, no es una placa gamer o sea no es una computadora tampoco que nos pueda llegar a rendir al máximo si se trata de juegos de última generación puntualmente está destinada a lo que es audio y video más allá que podamos instalar algún título que funcione sin demasiados problemas. En la parte posterior encontramos una placa de red Wi-Fi lo que es bastante importante para poder alazarnos a nuestra red hogareña sin utilizar cables y en cuanto a salida tenemos la salida HDMI que nos permite conectarnos al televisor LCD justamente o al monitor si posee ese tipo de entrada y si no tenemos la alternativa de trabajar con la salida BGA que también incluye en este caso esa placa integrada. De cualquiera de las dos maneras tenemos soporte para Full HD o sea 1080p de manera que podemos reproducir películas en alta calidad, en alta definición sin inconvenientes en la medida que la pantalla acompañe por supuesto y además tenemos la alternativa de utilizar si queremos la computadora para tareas básicas hogareñas como pueden ser correr aplicaciones de oficina o navegar por internet o visualizar aquellos videos que bajamos de la cámara. Es una computadora que si se trata del uso hogareño la verdad no les va a defraudar incluso el gabinete en sí está diseñado como para que quede muy bien en el ámbito del hogar o sea que quede como un dispositivo dedicado al entretenimiento y no desentone con el resto del equipamiento y del amoblamiento que pueda llegar a rodear al televisor tiene un display frontal desde donde vemos la información de la temperatura que está trabajando en este momento en el interior del gabinete además de la información de los coolers eso es muy importante para estar al tanto del buen funcionamiento de la computadora y un diseño estilizado como les digo que no desentona para nada con nuestra decoración que podamos llegar a tener nada que ver con el hecho de que si llegamos a armar una computadora con algún viejo gabinete de color beige o de color blanco de esos que solemos ver en algunas computadoras armadas de forma casera. Así que en resumen la Exo PC Mini es una computadora que resuelve en un equipo compacto en un equipo bien diseñado y con lo justo todo lo que podamos llegar a necesitar para una computadora que nos entretenga en aquellos ratos de ocio que tenemos para dedicarla a mirar alguna película, a mirar series o por qué no incluso jugar algún videojuego que no demande tanto. Soy Andrés Feroto, me estoy despidiendo entonces con esto que es la Exo PC Mini una de las últimas propuestas que tiene Exo para ofrecernos en materia de computadoras para el entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!